La Fundación Nicaragüense del Canto realizó la presentación de la ópera Sor Angélica y un concierto navideño que se estarán realizando el 11 de diciembre en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío. Vamos a estar colaborando Fundación Encanto, Cámara Tabac, la Compañía de Teatro Cara o Sol, nuestro gran coro Encanto, músicos invitados y estaremos bajo la dirección del maestro Francisco Jarkín y el maestro Nelson Gutiérrez. Entonces la invitación para todas las familias nicaragüenses es este 11 de diciembre a las 7 de la noche en la Sala Mayor del Teatro Nacional Rubén Darío. La Fundación Encanto, en conjunto con la Cámara Tabac, estarán ofreciendo un gran espectáculo al público este 11 de diciembre. Los boletos ya están disponibles en la taquilla del teatro con precios accesibles para el disfrute de las familias. Sor Angélica es una ópera corta, dura una hora, pero es una ópera intensa como todas las óperas de Puccini. Vamos a tener la participación de la mayoría de nuestras mujeres solistas de Encanto porque es una ópera de mujeres, como su nombre lo indica, pues habla de una monjita y está en un convento. Entonces la mayor parte del elenco son mujeres, solo al final participa el coro de hombres y la historia se desarrolla pues dentro del convento, es una historia, es un drama profundo. Para Crónica TN8, Joshua Chiriboga.